Muy buenas señores y hoy estamos en un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Concretamente un Five Nights at Freddy's que puede ser un poco desconocido pero a mi me ha encantado Es espectacular, es un fangames y se llama Nights at Fredbear's Peak Serie A Un remake de FNAF 1, pero, pero, no somos un guardia que estamos ahí sentados simplemente deteniendo a los animatrónicos No, 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 somos un guardia pero que podemos movernos libremente por la oficina E incluso, si queremos, salir de ella y ver también como se van acercando los animatrónicos Ya hacía unos días que no subía vídeo en el canal y quería traeros este videazo Así que no voy a detenerme ni un segundo más, simplemente os voy a decir que si no estáis suscritos Y os encanta Five Nights at Freddy's, os suscribáis al canal y vamos a empezar Mirad, mirad, ahí entramos dentro de la cara de Freddy que está un poco pocho Como hemos visto tenía la cara un poco de estar triste Vale, pulsa el, el, digamos el botón del ratón izquierdo para interactuar Y, eh, el derecho para coger ítems Sobrevive hasta las seis y recuerda nunca dejes la oficina Eh, vale Vale, a ver, cosas que quiero hacer Cosas que quiero hacer Bueno, ahí ya vemos como se nos está acercando gente Vale, ¿puedo coger cosas? Sí, mira, aquí tengo mi linternita Y nos ha dicho que no podemos Mirad, aquí está la pantalla Uy, ahí estamos Mirad, aquí A ver ¡Eh! Que chica se, chica se levanta Chica se va de fiesta Le, 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 le Chica se va de fiesta Ahí está Foxy Vale Y, eh, eh, eh No hay nadie por aquí No hay nadie por allá Parece ¿Verdad que no hay nadie? Sí, sí, aquí está Bonnie Mira, mira la guitarra Brilla un poco Brilla un poco Pero, pero es la guitarra Vale Nos han dicho que no podemos salir de la oficina ¿Por qué? Yo quiero saber el por qué A ver si se va Bonnie de una vez ¡Uy, uy, 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 uy Me acabo de salir de la oficina ¡No, no, 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 no! Y por esto Amiguitos Y por esto No debéis saliros de la oficina Porque viene Golden Freddy Y os revienta la cabeza Vale Pues Una vez ya hemos visto por qué no debemos de salir de la oficina Vamos a jugar seriamente Vamos a jugar para superar esta noche Voy a agarrar la linterna Porque siempre es como un plus Y ahora simplemente Aquí tenemos Eh, para cerrar la puerta ¿Veis? Aquí tenemos las luces Ok Y tendremos que vigilar a Foxy también de cerquita Para que no se nos líe Foxy está aquí Sí Foxy, tú no te muevas, ¿eh? Tú ahí quieto Vale Y dicho lo cual Ahora simplemente tenemos que esperar A que vengan a por nosotros Como solo pueden venir por las puertas Y por las puertas yo les puedo ver Voy a... Uy, uy, uy Aquí he visto a alguien Vale Esperamos Esperamos Cerramos Buena Mientras tanto Miramos como está Foxy Foxy ¿Te encuentras bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Vale Está ahí bien Vale Se va Se va Ok Ok Vamos a mirar ¿Cómo está Foxy? Foxy ¿Todo bien? ¡No! ¡No, no, 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 no! No estaba en la Pirate Cove ¡Ah! ¡Ah! Vale Volvemos 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 Eh, vale Esto ya me lo sé De acuerdo Hay que mirar mucho a Foxy, ¿eh? A Foxy le gusta que le miren A Foxy le gusta que le miren Vale De momento está tranquilito Lo que podemos hacer es cuando Cuando venga Bonnie Cerrar Y Intentar que coincida el ataque de Foxy Con la llegada de Bonnie Yo creo que eso sería una gran Gran, gran, gran Estrategia ¿Vale? Bonnie, 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 Bonnie ¡Fuera! Vale Ahora no vamos a fijarnos en Foxy Ahora pasamos de Foxy Hasta que se vaya Bonnie Bonnie, ¿todo bien? ¿Estás por aquí? Se ve muy oscuro todo, ¿eh? Vale Y creo que también acaba de venir, eh, Foxy A ver No Vale Abrimos esto Miramos que por aquí no venga nadie Otra vez aquí Vale Vale, es que está muy abierto Foxy Foxy está muy abierto Voy a cerrar por aquí Por si acaso Vale No, no estoy viendo cuánta energía tengo Vale, mirad Foxy ya está en posición de ataque Voy a dejar el stop cerrado Tenemos 80% de energía Una de la mañana Bueno, regular Vale, Foxy acaba de venir A pedirnos azúcar Cerramos Y Foxy está aquí Vale, están los dos aquí Ah Ah Ay, ay, ay Vale Eh, eh Foxy Vale, Foxy está en su pariard code Vale Doy por el hecho que aquí ya no hay nadie No, por aquí hay alguien Ahora Vale Y por aquí tampoco hay nadie Ok Cierro Miramos a Foxy Foxy todo bien Uf, Foxy regular Vale, me voy a poner aquí al ladito Tres Dos Uno Uno y medio Cierro Vale Vale Y creo que aquí ya se está yendo el chico ¡No! Adiós Uf, Foxy Lo estoy haciendo mal 53% de energía Se está liando Vale Aquí creo que ya se ha ido, chica Perfecto ¿Chica? ¿Chica se ha ido? ¡Dum, dum, 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 dum Tam, dum, 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 dum Vale, vale Días felices Días tranquilos En la casa de Inuya Vale Aquí todo bien Y aquí aún mejor, ¿verdad? Vale No Cierra Una Y cerrado Vale Foxy Vale, Foxy mal Vale Abrimos Abrimos Y no hay nadie Y aquí creo que se está yendo ya Bonnie, voy a mirar Foxy por si acaso Vale Podemos abrir, pero poquito Poquito ratito Tres, dos Dos y medio Vale, cuidado No, vale, muy bien Uf, 30% de energía Estoy fallando Estoy fallando en lo que viene siendo la energy Vale, abrimos La energy system Mal Foxy tendría que estar atacándome ya Ahí está Vale, ok 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 Pero 19%, cuatro de la mañana, voy súper bien Voy súper bien Foxy por favor no me mates Voy súper bien Foxy por favor no me mates Vale Vale, buena, 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 buena Venga, venga, venga Podemos Podemos muy en el límite Muy en el borde Muy en el borde Pero yo creo que podemos Vale, aquí se va Ábrete 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 puerta Vale Foxy vuelve a estar No Foxy aún no ha atacado Foxy aún no ha atacado Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me muero Me muero Me muero 3% de energía 3% 3% de muerte Dum dum Me muero No Me quedé sin electricidad La linterna La linterna Igual con la linterna puedo Coge, coge, coge Vale, vale, vale Dum 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 Solo tengo que aguantar No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Puedo? ¿Puedo coger la pantalla? La pantalla, la pantalla, la pantalla La pantalla me sale ¡Ah! ¡Ah! Freddy Freddy me reventó ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Vamos a intentarlo Porque no se ríen de nosotros Esos animatrónicos Vamos a estar muy atentos A la energía Porque la energía ya sabéis Que es crucial Y vamos a estar muy atentos A que Foxy No se nos descontrole Vale, así que Muy atentitos Sabemos que siempre viene Primero Bonnie Por la izquierda Así que Vamos a estar atentos Además, también desde aquí Vemos el escenario Y podemos ver Cuando Foxy Se baja Del escenario Porque aquí Vemos los animatrónicos En movimiento Por fin Vale A ver Estoy escuchando Vale, ahí está Ahí está Bonnie Ahí tenemos localizada Bonnie Pero vamos a aguantar Hasta el último segundo Buena Buena Ahora no vamos a mirar las cámaras Es un buen momento Para que Foxy se descontrolara Porque tenemos la puerta cerrada Así que Tranquilidad Vale Foxy no parece estar agresivo Y mientras Estoy escuchando Por la orejita derecha Como viene Chica A ver No A ver Muy atentos No viene nadie No se está acercando a nadie Vale Cerramos ahí Para Por si acaso Por si acaso Que Foxy No se lie Y Ahí No No está chica Pensaba Pensaba que la escuchaba Pero Pero va a ser que no Vale Hemos Repelido A Fox Hemos repelido a Foxy Pero venía Bonnie Vale Y cerramos aquí también Fantástico Bien 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 Buena 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 Ya sabéis que lo fundamental Lo clave Lo 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 Necesario Para poder Superar Este juego Es Darle a like Y No 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 También Pero lo importante es Controlar muy bien La energía Así que Tenemos que estar Súper atentos Súper Atentos A que no A cada puerta cerrada Cada segundo Por eso voy a intentar mirar La pantalla Es decir La Pirate Cove Lo menos posible Y mirarla siempre desde esta puerta En lugar de usar el ordenador Que nos puede gastar energía Siempre 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 A ver Cerramos Estás por aquí chica Bueno Apuramos 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 Venga Siempre que pueda voy a mirar la Pirate Cove Desde aquí Porque más o menos Se intuye Como de abierta está Las posiciones de Foxy Vale Abrimos aquí Entonces Cuando se marchan los animatrónicos Me he dado cuenta Que hacen un sonido característico Entonces Tenemos que estar muy atentos Cuando se quedan quietos en la puerta Y vuelven A hacer ruidito Es que se están yendo Y por tanto Podemos abrir la puerta Vale Seguimos observando Todo quieto Todo en silencio Todo muy quieto Vale Aquí está Bonnie Hola Bonnie Cerramos Y chica Está viniendo Pero está lejos Está chica Lejitos Vale Apuramos 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 Vale Vamos a mirar Cómo está Foxy Vale Foxy aún no Aún no está en posición de ataque Abrimos Y a ver Vale Chica se va ¿Veis? Ese sonido de pum 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 Es que chica se va Vale Estamos Vale Ahí, ahí, ahí ¿Habéis visto cómo Foxy se ha bajado del escenario? Lo habéis visto, ¿verdad? Vale Entonces quiere decir que Foxy ya lo tenemos controladísimo Tres de la mañana Cuarenta y ocho por ciento de energía No está nada mal No está nada Pero que nada mal Vemos aquí a chica Cerramos Ok Y A ver, a ver Vale Se va chica Y Bonnie Va acercándose lentamente Tranquilamente Cerramos Buena, 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 buena Tenemos la energía muy bien controlada A Foxy Parece que lo tenemos también bastante dominado Así que ahora lo único que tenemos que hacer es Mantener la concentración A ver Foxy Vale, aún le queda un poquito Lo único que tenemos que hacer es mantener la concentración Cierra, cierra, cierra Cierra Mantener la concentración Y Son las cuatro de la mañana ya con un treinta y siete por ciento de energía Vamos, 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 vamos A ver Hola Vale, Foxy, Foxy ¿Habéis visto cómo Foxy se baja del escenario? Me encanta Os tengo que confesar que me encantan las animaciones De esta De este remake De FNAF 1 Porque son Espectaculares Espectaculares Son espectaculares Vale Observamos bien Ojos bien abiertos Por cierto, para los que hayáis llegado hasta aquí del vídeo Quiero informaros De que este domingo va a haber directazo De la Ultra Custom Night Que me dijisteis que queríais que lo subiera Así que cerramos Vale Cinco de la mañana Hora turbia Hora donde los sonidos empiezan a hacer más difusos Donde todo está mucho más oscuro Donde a Foxy va a costar mucho más verle Pero no nos va a detener eso No nos va a detener Así que, eh... Mientras tanto, os comento eso Que el domingo directazo a las diez de la noche Hora española a poder ser Eh... quizá un poquito más tarde, pero sobre esa hora Así que, estar muy atentos Porque cuento con todos vosotros Vale Vale, 13% de energía Voy bien, más o menos A Foxy no se le ve descontrolado Creo Creo Cerramos Abrimos aquí Perfecto Vale Vale, ahí está Bonnie se ha parado Bonnie se ha parado Bonnie está quieto Cerramos ¡Bueno! 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 ¡Victoria! Esos animatrónicos no pueden con nosotros Hemos superado esa primera noche Y... Y... Si os estáis dando cuenta en el fondo Antes estaba Bonnie Ahora ya no Ahora hay un... Freddy morado ¿Cómo será la noche 2? Lo veremos en el próximo capítulo Si le dais muchísimo apoyo Así que compartir este vídeo con todos vuestros amigos Para que nadie se pierda esta partidaza Darle a like Y... ¡Hasta la próxima! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!